Bueno, aquí otro vídeo, y se me dice que ya os he quedado bien Es que mi piloto se está quemando el pelo Es que quiero que lo vea, eh, ostia, mira Quiero que lo vea, ostia Quiero, quiero que lo vea, que se quema Uy, que se quema, se quema Se quema, uy, que se quema Oh, se ha quemado, se está quemando Uy, se me comió Bueno, antes ni quería enseñarnos otro mano, adiós No, 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 no